¿Qué tienen en común un alemán, un griego, un indio y un argentino? No, no es un chiste. Todos ellos tienen algo que los une y ese algo es el idioma, ya que el alemán, el griego, el hindustani y el español, así como el ruso, el armenio y un montón de lenguas más, son parte de una misma familia lingüística llamada indoeuropea, o sea, lenguas de la India y de Europa. Actualmente existen cerca de 450 idiomas indoeuropeos. La verdad que es difícil precisar el número exacto porque también es difícil diferenciar entre lo que sería un idioma y un dialecto. Pero bueno, digamos que son 450. De estos 450, unos 300 pertenecen a la rama de las lenguas indo-iranianas, lenguas que se hablan en el sur y en el centro de Asia. Los estudiosos aseguran que todas estas lenguas descienden de un único idioma ancestral llamado proto-indo-europeo, que fue hablado más o menos hace unos 6.000 años. No se sabe bien en dónde, se calcula que fue en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que hoy es Rusia y Ucrania, aunque también hay otra teoría muy importante que dice que surgió en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. El tema es que no hay evidencia directa de la existencia del proto-indo-europeo, ya que los pueblos que lo hablaban no escribían y además se extinguieron hace miles de años. Pero los lingüistas están seguros de su existencia debido al gran parecido entre las lenguas modernas. Hasta el día de hoy se han logrado reconstruir más de 1.200 palabras del idioma proto-indo-europeo. Estas similitudes ya eran conocidas desde la antigüedad clásica, donde mucha gente había notado similitudes entre el latín y el griego. Durante la Edad Media, la verdad que la gente estaba muy preocupada en sobrevivir, nadie tenía tiempo para pensar en estas cosas, pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII, muchos viajeros europeos que fueron al subcontinente indio notaron que había un tremendo parecido entre los idiomas de la India, el persa y los idiomas europeos. Un ejemplo de este tipo de viajeros fue Filippo Sassetti, un mercader florentino, que escribió una lista de palabras parecidas entre el sánscrito, un idioma clásico de la India, y el italiano. La lista incluía las palabras Dios, Serpiente, Siete, Ocho, Nueve y algunas otras. El estudio sistemático del parentesco de todas estas lenguas no comenzó sino hasta 1786, después de que Sir William Jones, un juez de la India colonial británica, que además estaba muy interesado en las lenguas clásicas, notó el gran parecido entre las cuatro lenguas más antiguas conocidas en aquel momento. El sánscrito de la India, el griego antiguo, el persa antiguo y el latín. Todas las lenguas eventualmente sufren cambios, especialmente las lenguas que abarcan un gran territorio. Con el tiempo estos cambios son tantos y tan pronunciados que los hablantes ya no se entienden entre sí. De esta forma los idiomas nacen. Esto mismo ocurrió con el protoindoeuropeo que con el tiempo se separó en 12 ramas principales. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video se están preguntando cómo puede ser que si no hay evidencia física del idioma protoindoeuropeo y sus hablantes se murieron hace miles de años, ¿cómo se pueden conocer 1200 palabras de este idioma? Bueno, todo esto se consigue gracias al método comparativo. El método comparativo básicamente funciona de la siguiente forma. Al comparar las palabras similares de las lenguas hijas, se pueden reconstruir las palabras del protoidioma que les dio origen. Obviamente que no es una ciencia exacta y muchas veces el proceso está lleno de controversias entre los lingüistas. Tomemos por ejemplo la palabra cuerpo. En italiano es corpo. En portugués también es corpo. En francés es corpse. En rumano es corpo. En gallego es corpo. Viendo estos ejemplos notamos que todas las palabras tienen corpo. Bueno, todas menos el español. Pero hay que recordar que las palabras originalmente latinas con o tónica en la primera sílaba suelen tener el diptongo we en español. Por ejemplo, corpo, cuerpo, roda, rueda, porta, puerta y así. Bueno, una vez aclarado esto, es fácil adivinar que la palabra latina de las que todas derivan debe ser por lo menos corp algo. Y en efecto, la palabra que dio origen a todas estas palabras en todos estos idiomas es la palabra corpus en latín. Este mismo método es utilizado para comparar las lenguas indoeuropeas más viejas conocidas. El hitita, el sánscrito, el griego antiguo, el persa antiguo, el latín, el gótico, que es la lengua de los godos, de la que se tienen registros del siglo III, IV y V después de Cristo, el eslabónico antiguo y el irlandés antiguo. También se analizan lenguas modernas como el islandés y el lituano, que son particularmente conservadoras y son muy poco permeables a los cambios. ¿Qué beneficio puede traer estudiar una lengua muerta hace miles de años? Las lenguas, además de ser un vehículo de comunicación, sirven para entender cómo sus hablantes ven el mundo y ayudar a entender su cultura. Gracias a la reconstrucción del idioma protoindoeuropeo, sabemos que la gente que lo habló eran agricultores y ganaderos, ya que tienen palabras para grano, campo, arar, ordeñar, sembrar, así como para ganado, oveja, caballo. También podemos conocer un poquito de su tecnología, porque tenían palabras para molienda, yugo, rueda, puerta, casa, coser, tejer. La evidencia lingüística inclusive nos permite reconstruir parte de la religión de los pueblos protoindoeuropeos. Por ejemplo, sabemos que los griegos originalmente llamaban a Zeus, Seupater, que significa padre del cielo. También sabemos que los romanos originalmente llamaban a Júpiter, Yohispater, que también significa padre del cielo, y que los antiguos hindúes adoraban a un dios llamado Daius Pitta, que adivinen qué significa. Exactamente, padre del cielo. Además, estos tres dioses eran los más poderosos de sus respectivos panteones. Todo esto, junto con evidencias encontradas en otras lenguas indoeuropeas, lleva a pensar muy seriamente que los pueblos protoindoeuropeos adoraban a un dios al que llamaban padre del cielo, o Dieus Pitta. Con este tipo de método comparativo, los especialistas han logrado reconstruir todo un panteón de deidades protoindoeuropeas, así como distintas creencias. Por ejemplo, la lucha de un héroe o un semidiós contra una serpiente o un dragón, o la existencia de un carro solar. Lamentablemente, debido a la tremenda dificultad de encontrar un paralelo entre las evidencias lingüísticas y las arqueológicas, quizás nunca sepamos si los científicos y los lingüistas están en lo cierto. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Nos veremos la próxima. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Y ya saben, si tienen algún comentario, alguna pregunta, los pueden dejar aquí abajo. Suerte para todos.